Hola, soy Rodrigo Amondes, guía registrado de Cernatur de la región de Magallanes. El destino que les vengo a presentar es la cordillera Prat y la sierra Chacabuco, ambas ubicadas en la latitud 51 sur. Estas cordilleras se conectan a través de valles y collados. Sus cumbres principales pueden llegar a superar los 1.600 metros de altura, rodeadas por valles que cubren bosques magallánicos y algunas cumbres que se encuentran sin ascensión y varias sin nombre. A la fecha existen distintos puntos de acceso, que pueden ser a través de Puerto Toro, como en la Hostería Balmaceda, en la Estancia Perales, Estancia El Complejo y Pueblito Serrano. Es importante respetar el entorno y cuidarnos a nosotros mismos. Para ello, debemos ir preparados con el equipamiento necesario para estar en la montaña, una mochila donde cuentes con ropa de abrigo y alimento. También tener elementos de orientación para poder saber hacia dónde vamos y dónde tenemos que regresar. Este lugar invita a recorrerlo en verano y en invierno, andando por los senderos o realizando esquí de travesía o cabalgatas. Es muy importante ser cuidadosos con el entorno, respetar el medio ambiente y también la cultura de los habitantes del lugar. Pasar a saludar y avisar que estaremos transitando por el lugar, entregar un plan de visita, no solo demuestra respeto, sino también seguridad para nosotros. Tener información sobre las condiciones del lugar que visitaremos, ver la meteorología y averiguar si es seguro acampar en ciertos lugares. Eso de acuerdo al plan que tengamos para nuestra visita. En los distintos recorridos podemos encontrar cascadas, ríos, lagunas de altura y también distintos tipos de vegetación, tanto de bosques como la única y exclusiva vegetación de altura. Es posible encontrar huellas de animales, entre otros del puma, aunque este es muy esquivo de ver, siempre existe la posibilidad de encontrarlo. Con relatos de Guía de Cernatur nos volveremos a encontrar. Guía de Cernatur nos volveremos a encontrar. Guía de Cernatur nos volveremos a encontrar. Guía de Cernatur nos volveremos a encontrar.